El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa, la única de la provincia de Sevilla con esta certificación oleícola, aglutina a 19 empresas y 5 marcas comercializadoras, Puricón, Estepa Virgen, Oleostepa, Ípora y Las Valdesas. Buena parte de las cooperativas integradas en la Denominación de Origen cuentan con certificados de calidad y de medio ambiente, lo que da muestras de su excelencia. El Consejo Regulador es garante de la calidad de los aceites comercializados y en él están representados tanto olivareros como personas vinculadas a las almazaras envasadoras comercializadoras. Su razón de ser es salvaguardar una industria tradicional con historia, presente y sobre todo futuro, buscando el permanente reconocimiento del Consejo Oleícola Internacional, la apertura de mercados y la corroboración de la calidad de los aceites por el consumidor. Gracias. 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 Gracias.